Armando Ramírez dirige y presenta La Copla Amables oyentes, hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje muy singular alguien que lo menos que pensó fue que se haría famoso cantando pero que el destino le guardaría una vida feliz parodiando la mayoría de las canciones No, no se trata de Manolo Escobar es Emilio el Moro Los yernos que son los sacrificados Un poquito de piedad por favor Emilio Jiménez Gallego Emilio Jiménez Gallego nació en Melilla en 1924 aficionado al flamenco desde su infancia en 1939 a los 15 años de edad se presentó por primera vez ante el público ganando consecutivamente 7 concursos de cante interpretando diversos géneros como fandangos, soleadas, tientos, polos o cañas llegó a ser el más prometedor cantante de flamenco del norte de África simpático y bromista un día cantó flamenco al estilo árabe y fue tal la ovación que consiguió que decidió crear el personaje de Emilio el Moro vamos a escucharle cantando y viva España entre goles zancadilla y follerea nació en España la foria del balón solo aquí podemos ser tan jala y puesta que por dos patas se paga un fortolón y a Holanda le llegamos a comprar dos pesos que han costado un general por eso creo que cantarán que viva España tenemos diez penudos más y viva España a ver si vienen treinta más y viva España y cruilla dice con razón que España es lo mejor en las tardes soleadas de correda la gente agreda y al pobre pecador y aunque un toro le partan las costellas que se fastidie que pa' esas españolas esto no lo van a cortar ¡ahí! aquí habrá que llamarse pa' triunfar burrillo de Alemania Occidental esto también lo nuestro nunca vale nada que toma castaña a ver quién puede reventar que toma castaña la gente vive con ardor que toma castaña pues todo fardón me agotó con whisky perió ¡qué bonito es el ser mato y mediterráneo! la papa brava y el cinzo con sifón la sardina y el chanquete me emocionan pero los moros me deja sin ración España siempre ha sido y será la jauga del que venga desde allá por eso debes de cantar que beba España en donde pueden ganar más y beba España yo sigo todos gretarán y beba España que mientras se los lleven todos España es lo mejor España 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 es lo mejor ¡y viva España! El moro pero en 1949 se trasladó a Madrid y ataviado con chilaba turbante babuchas y barba obtuvo un extraordinario éxito que repercutió en toda España empezando su carrera en 1952 Emilio bailaba y tocaba la guitarra y creó un tipo de humor nuevo que le llevó a ser una de las primeras figuras entre los humoristas españoles versionando los éxitos musicales de la época cambiándoles la letra y aflamencándolos siempre actuaba tocado con un fez y acompañado de su guitarra ahora le vamos a escuchar en Mi Ovejita Lucera ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando empiezo a apagar y a veces que la tengo que soltar Cuando muy agasadita y hace pie y después lo demás Que me da en la nariz un perfume ideal Mi ovejita que lata, que lata de las cuatro patas la tengo licia Con la mano le digo que venga y saca la lengua diciendo me va Yo la llamo y como está sorda para que me oiga me enredo a pedra Cuando empiezo a apagar y a veces que la tengo que soltar Y cuando le contesta el corderito va Y a mí me da mucha gana de darle una pata cuando empiezo a apagar Y a veces que la tengo que soltar cuando la cindergo en zona y hace pie Y después lo demás y de aceitunas me da por lo menos un quintal El cantante Carlos Cano le dedicó el tema Las Murgas y Emilio el Moro Que incluyó en su álbum Cuadernos de Coplas de 1984 La canción llena de quiebros y de la lógica y de figuras disparatadas Llevaba la dedicatoria para don Emilio Jiménez, Emilio el Moro Que me alegró las colas de la leche americana y el cartón de pobre A su salud vamos a escuchar Las Murgas y Emilio el Moro Se fueron los pieles rojas Hollywood Y vinieron los federales a tachar Y en mi taca el psiquitra que se lió Toro sentado judecía Cuchila caballería Y de Teniente Glenfo Hay que ver Maribel La cosa como estaría Que Emilio el Moro salió Cantando por alegría 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 La traigo a puerta Viene de acá Y qué calor Alegría Alegría Tiene la hambre de Andalucía De un frigorífico volando La reconversión naval Guantia no tiene pelota Que pa' pelota Puerto Real Música Vecina Soma Tarpatio Maricruz A ver quién aclara a mí el que rebobar Que si dentro, que si fuera, tú dirás Que si bases, que si otan, que si morón, que si rota Y el peñón de librarás, de que ven mar y ve Esto sí que es carnava, arsa, yo le viva calma Por toda la tribu de Alibaba Como quieras Como quieras que yo te quiera, ay yo te quiero, qué valor Como quieras Como quieras de marinera, de marinero Salga el sol por antequera, contá de que salga ya Que salga por donde quiera lo que hace falta Era tal la fama y éxito de Emilio El Moro Que Carlos Cano, de reconocido prestigio y solera Le dedicó esta copla, las murgas y Emilio El Moro Que él mismo se acaba de encargar de interpretar A continuación vamos a escuchar, casi ya para terminar A Emilio El Moro en una de sus más genuinas interpretaciones El Relicario En un día de feria, ya siendo surro lo conocí Era el torero de los avisos y a pasar hambre me fui con él Tuvo diez años sin dar un golpe Y a los catorce lo pude ver La plaza estaba de bote en bote Y él solo en aquel redondez Poniendo anuncio sobre la arena y disfrazado de licor cuarenta y tres Pisa morrena Pisa morrena Pisa tu un callo Que el grito se oiga, se oiga el grito y me va a ir Con un trocito de paradrapo Y al otro día ya pueden dar otro pisoto Llegó a ser un torero como Velázquez y Gregoripe Llegó a ser un torero como Velázquez y Gregoripe Pero en dos años no vi una gorda pues pargodone y nunca borré Y al dar un lance Salió lanzado Con la cabeza Dio en la pared La muletilla se la encontraron Y en una aldea de Santander Y de la montera nunca se supo Creo que la tiene Y un portugués Vuelve a pichar Morena Picha descarsa Que un alpargate Que una Santander Y a ti voy a comprar Con lo que ahorre Esta temporada Nos vamos amables oyentes Saludos de Fran Vega y de Armando Ramírez Hasta el próximo día Esperamos contar con todos Hasta entonces Armando Ramírez dirige y presenta La Copla